Rius, aquí está Ciro Rius, abre para Martínez, la tiene Martínez, Bertochi, ahora sigue va a levantar, levanta Bertochi, mete el centro para Barbieri, y ya conseguí gol, 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 de la defensa y justicia, el gol lo hizo, Javier, Jacuzzi, poniendo el partido, uno para defensa, cero para gimnasia, lo estaba emparejando y lo emparejó, defensa le está ganando al lobo, por uno a cero, el gol, el señor Jacuzzi. Que ingresa por detrás de todo, sorprendiendo, se quedó Bonifacio, se quedó La Chalde, y de esta forma llegó Jacuzzi al gol, pero qué interesante el movimiento de quien es el medio centro de este equipo, Nicolás Bertochi, que tuvo la pelota para realizar el centro en la anterior jugada, volvió para atrás, porque no era el momento, y después eligió el momento. Se la recupera Di Stéfano, lo complicó, lo mató, Ciro Rius que la deja, buena para Barbieri, Barbieri que le pega... Gol, de defensa y justicia, Mariano Barbieri lo hizo, defensa dos, gimnasia cero, buena jugada, buena combinación, arriba el Dalton de Varela, por dos a cero. Primer momento de desequilibrio ofensivo en el segundo tiempo de defensa, que parecía pasivo con respecto al desarrollo del juego, y que encontró en base a esta combinación, a lo bien que hace Julio Rodríguez en dejar pasar esa pelota, y con ese gesto, con ese movimiento, finalmente habilitar a Mariano Barbieri que tiene, no solamente buena puntería y eficacia para encontrar la cercanía del palo y sorprender a Moretti, sino también tuvo mucho tiempo y distancia para poder hacerlo. Becerra que la va a buscar, Becerra le queda a Rodríguez... ¡Gol! 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 De defensa y justicia, Julio Rodríguez en el final, decreta el triunfo del halcón de Varela, defensa tres, gimnasia cero, Julio Rodríguez señores. Y ha tenido contundencia defensa para plasmar esta diferencia que tiene el marcador, y también ha aprovechado cada una de las falencias con las que hemos siempre hablado de la defensa del conjunto de gimnasia Falla Pocholo, y después la confianza goleadora y la contundencia goleadora de Julio Rodríguez para un 3 a 0, que termina redondeando una goleada.